Muy bien, grupo, muy buenas noches con todo el grupo. Un abrazo fraterno de parte de la Universidad Autónoma del Perú. Un abrazo fraterno también de parte de los auspiciadores del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, Cedro Perú. Un abrazo también de parte de la Asociación Educativa Saco Oliveros y Apeirón del Perú. Un abrazo de parte también para cada uno de ustedes del Auspiciador Centro Psicoterapéutico Bienestar Integral de Lima Perú y de la Asociación Cultural Comunidad Terapéutica Centro de Rehabilitación Modalidad Comunidad Terapéutica Programa Fénix. Un abrazo con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio el día de hoy a esta sesión. Para ya salir totalmente del todo, acabar totalmente con este tema, les he agregado esto con relación a la diferencia entre vicio o adicción. Más adelante tenemos o vamos a entender un poco más en qué momento el dependiente, ya en qué momento el dependiente tiene que ser intervenido de manera residencial. Hay ciertos criterios clínicos y también criterios terapéuticos, ya pero para ello, para poder tener una buena conclusión y llegar a darnos cuenta de estos criterios, lo que tenemos que tomar en cuenta es primero este tema. Este tema es muy importante, estimado Grupo. Bien, la diferencia, la gran diferencia de lo que es el uso, acá ya lo sabemos, lo que es el uso, lo que es el vicio, mejor dicho, según los autores que hemos estudiado. Y a ello, quien refuerza toda esta teoría es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en pocas palabras, al inicio del tratamiento residencial, internamiento, al inicio del tratamiento ambulatorio, una de las características, ¿verdad? O una de las sintomatologías, habíamos dicho que era la negación. Es la negación. Ahora, ¿qué hacemos para ir rompiendo esta negación del usuario, paciente, cliente, residente? Lo que tenemos que hacer, en primera instancia, es abordar lo mejor que podamos, lo que llamamos la herramienta terapéutica de la entrevista motivacional. La entrevista motivacional está diseñada exclusivamente, no clínicamente, terapéuticamente, está diseñada para ir rompiendo de manera progresiva la negación. Eso lo vamos a ver más adelante, en otro módulo, ¿no? El manejo de la herramienta de la entrevista motivacional. Bien. Ahora, también es importante la información que se le pueda dar al usuario, al cliente, al paciente. Démosle esta información, la diferencia que hay entre el vicio, la habitualidad, lo que antiguamente, ¿no? Nosotros lo llamábamos, o mejor dicho, Oliver Llerena, ¿no? En uno de sus libros le llamaba, ¿no? El consumo recreativo, ¿no? Lo cual, en una conferencia de especialistas en Londres, Inglaterra, ¿verdad? Entre comillas, prohibieron, ¿no? Dijeron, no, que acá no hay nada de tipo de consumo recreativo. Acá es habitual, deteriora, va deteriorando progresivamente el estilo de vida y las 10 áreas de vida del consumidor del paciente y punto. No hay recreación acá, ¿no? Bueno, pero bueno. Ahora, démosle esta justificación mediante charlas informativas, qué sé yo. Ya que aprenda el usuario a diferenciar lo que es vicio y que aprenda a diferenciar lo que es la dependencia. Ahora, dependencia tiene, simplemente la dependencia tiene síntomas. Eso ya lo sabemos y con esto ya cerramos, ¿verdad? Mientras que el vicio, ¿verdad? Mientras que la habitualidad, ¿verdad? No sé, no hay ningún tipo de sintomatología. Bien, para tus usuarios, por favor. Importante. Lo puedes trabajar de manera individual y a la vez de manera grupal, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el usuario, verdad? Con el usuario le damos este formato y que vayan respondiendo. Si usted le explicó tal cual, se le explicó a usted y busca un poco más de información, ¿verdad? Y le explica lo que es la obsesión, la compulsión, la pérdida de control, la tolerancia, la negación, el síndrome de la abstinencia, el craving, ¿no? Que desde hace siete años, ¿verdad? Se está considerando como una sintomatología de la dependencia, ¿no? De la adicción, del alcoholismo, ¿no? Los ensueños, que también se está agregando, ¿no? Los ensueños, ¿no? Y el egocentrismo total. Si nosotros le explicamos detalladamente estas nueve sintomatologías, hay más todavía. Hay más sintomatología. La vamos a ver más adelante. Pero si usted le explicó bien a su usuario, entonces el usuario, cliente, paciente, va a poder resolver esto. Le sugiero a usted, estimado amigo, participante, hermano, ya que usted primero lo desarrolle. ¿Qué es lo que tiene que desarrollar? ¿Por qué considera usted, verdad? ¿No? O por qué decimos que la enfermedad de la adicción es obsesiva, es una enfermedad de las obsesiones. ¿Por qué? Entonces, acá usted ponga la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué decimos que la enfermedad de la adicción o dependencia o alcoholismo es una enfermedad de la compulsión? ¿Por qué? ¿Verdad? Anótelo usted acá. ¿Por qué usted, verdad? Dice, ¿por qué usted piensa, opina de que la enfermedad de la adicción, de la dependencia, del alcoholismo, es una enfermedad del síndrome de la abstinencia o de los síndromes de la abstinencia? ¿Por qué? Bien, esta respuesta, ¿verdad? Se presta, ya, estas respuestas se presta para que el terapeuta, ¿verdad? O mejor dicho, el consejero terapéutico pueda compartir con su usuario de manera individual o de manera grupal. Bien, tan igual como lo de acá. Habíamos dicho de que la dependencia tiene ciertas características, ¿verdad? Entonces, como tiene ciertas características, una de las características, ¿verdad? Que es progresiva, que es crónica, ambivalente, que es autoengañosa, que es deteriorante, ilógica, inmortal. Ya, creo que me falta una más. Y nosotros decimos eso, entonces hay que explicarle, ¿verdad? Tal cual se le explicó a usted en la primera clase, ¿verdad? Tiene que explicarle usted a su usuario por qué se dice de que es una enfermedad progresiva, es una enfermedad ilógica, es una enfermedad crónica, el por qué. Entonces, si eso le quedó clarito al usuario, cliente, presidente, paciente, si le quedó claro, entonces que el usuario, por favor, ¿verdad? Pueda resolver también este formato. ¿Por qué decimos de que es una enfermedad progresiva? ¿Por qué? Que llene acá. ¿Por qué decimos de que es una enfermedad autoengañosa? ¿Por qué decimos de que es una enfermedad crónica, mortal? Ahí que lo llene. Ya estamos. Ahí que el usuario llene absolutamente todo. Lo que siempre sugiero, antes de que lo haga el usuario, primero hágalo usted. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este tema ya quedó totalmente cerrado. Muy bien. Vamos ahora con... Perdón. Muy bien. Vamos con neurobiología. Un momentito. Un momento más. Ajá. Se ocultó. Un momento, por favor. Me está pidiendo. Gracias.